Tiempo para la ilusión, tiempo para la ciencia ficción, para el cómic, tiempo para Raúl Sogún, que está en Sausto, ¿verdad? Después del 23 de abril no pararon de vender, vendieron 53.300 de Frank Miller, vendieron 800.000 de DC, ha ganado DC a Marvel en la venta del Día del Libro. Me he querido Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Se calcula que fueron entre 20.000 y 30.300, ¿no? Sí, entre una cosa y otra, sí. Lo que pasa es que ya, como iban trayendo pales y pales y pales, uno ya dejó de contar. Ya perdiste la cuenta, cuando llevas 21.223 ya perdiste la cuenta. Sí, sí, porque luego de repente, claro, uno se distrae, las coges de dos en dos y claro, hay un momento en el que uno no da basto. Claro, claro. Y bueno, pues oye, los pales estuvieron bien. Tú fíjate que 300 tiene ya 10 años, ¿no? Sí, sí, salió en 1997 en su primera edición. O sea, que siempre estuvo allí. Siempre estuvo allí, además es uno de los TVOs que los libreros siempre hemos recomendado. Y también del cine, por fin, podemos disfrutar y poder comentar más profundamente. Sí, sí. ¿Cómo es la difusión, verdad? La publicidad. Cuando llegas al cine, además con ciertas garantías, es que enseguida la gente se vuelca y quiere saber más, quiere conocer y bueno. Y también me contabas que la DC ha ganado. ¿Ha ganado a Marvel? ¿Es motivo de preocupación para ti? Hombre, es curioso. Por fin también hay que reconocerle el trabajo que está teniendo DC en España. Por fin se están editando más cosas. Y bueno, hay que reconocer que Frank Miller también ha tirado un poquito de Retorno del Caballero Oscuro. Una obra ya antigua, lo que pasa es que bueno, ha vuelto a surgir. Y hay que reconocer que ahora DC está muy, muy, muy interesante. Las nuevas sagas están llamando mucha atención. Y sobre todo, bueno, como tenemos más difusión de DC, que ha habido unos años que hemos estado ahí un poco más difíciles, más oscuros. Ahora hay mayor difusión. Con lo cual, pues bueno, la gente ha intentado probar un poquito más. Porque aunque esté consolidada la gente de Marvel está consolidada, DC está pegando muy fuerte. Se están atreviendo un poquito más. Y bueno, pues es curioso el ver cómo cambian los años. Supongo que ahora de cara a la feria con Spiderman, vuelven a ganar Marvel porque volvemos a lo mismo. Habiendo cine de por medio. Se nota, ¿verdad Raúl? Sí, sí, sí se nota. Y bueno, siempre lo hemos dicho. El mundo del cine, el mundo de la televisión, no está reñida con el cómic y muchas veces nos ayuda y nos facilita la tarea de poder mostrar más cosas. Y la gente está más receptiva a leer más. El otro día me comentaba un amigo y dice, bueno, pregúntale a Raúl cuándo le van a dar una nueva oportunidad a Hulk. Pues están... A la masa. Pues se han anunciado la película, la segunda película ahora. ¿Pero será buena o como siempre? Está Edward Norton de por medio, con lo cual siempre es una garantía de, por lo menos, de que un buen actor está adelante. ¿Va a ser de Banner? Sí, sí, va a ser de Banner, ya está confirmado. Ah, eso es un... Con lo cual, oye, pues siempre viene bien. Es un acto como Agobón Pino, ha tenido sus más y sus menos, incluso en películas quizá un poco más flojas. Pues ahí ha llamado siempre la atención, ha gustado. Y la verdad es que la gente lo ha aplaudido. Tiene ese aire despistado que sí puede dar un buen fondo a Bruce Banner. Y bueno, pues se rumorea que en mayo de 2008 se estrenará. Ah, bueno, mira, mira. Que bueno, lo tenemos ahí. Y mientras a la gente que le guste Hulk se acerque también a las librerías, que acaba de aparecer Nueva Saga, también Hulk. Sí, sí. Han enviado Hulk al espacio esta vez, a un planeta a guerrear, o sea, Hulk Radeador. Sí, sí. Y está muy curioso de ver. Y la Hulk, ¿eh? Hulk es otra de las él. Lo que pasa es que en vez de ser tortas como Hulk normal, han utilizado la faceta de la abogada. Y hay que reconocer que si la serie de Bayern en los 80 y los 90 fue divertida, esta hay que darle una oportunidad y es un gran descubrimiento. Muy bien, muy bien. Oye, pues mira, una buena noticia para mi amiguita, ¿eh? Vamos a hablarle de Hulk, que es su pasión. Es su pasión. Se pone verde cada vez que le hablo de Hulk. Pues que se vaya preparando, que va a tener Hulk para rato. Bueno, vamos a hablar de un tipo curioso, un tipo de toda la vida, ¿verdad? Un clásico que se ha hecho uno de los mejores entintadores de la historia y eso que es daltónico. Sí, bueno, ha trabajado, estamos hablando de Howard Sheikin, es uno de los grandes clásicos del cómic de ciencia ficción y fantasía. Ahora, tiene todas las facetas en el arte creativo, que sobre todo también se le conoce como guionista, como dibujante, como entintador, como colorista, que también ha hecho composiciones muy extrañas y muy curiosas en sus cómics, por lo que has comentado. Es daltónico, es curioso ver cómo utilizan ciertos colesetas a más, porque claro, teniendo quizás esa tara, se ve los cómics y la fantasía de un modo distinto. Entonces, a la hora de verlo plasmado en un papel, llama muchísimo la atención. Pues claro, rojo, lo que es rojo... Pues no coge mucho fondo, hay que reconocerle que no, que no coge mucho fondo. Lo que pasa es que se ha atrevido a probar y se ha atrevido a unir en un solo cómic algo tan distinto como es el jazz y como es la ciencia ficción. Ha juntado quizás a unas grandes novelas negras que incluso a día de hoy el erotismo no está ligado a una buena historia, como es Black Kiss, si metemos el cine negro muy años 40 o como estamos comentando jazz, meter un poco de picante y a la vez jugar con el blanco y con el negro. Y de pronto meter un tono de rojo distinto que él no percibe, sin embargo a nosotros nos llama mucha atención, nos destaca. Y bueno, crea perspectivas que no se solían ver muy a menudo. Y bueno, pues han aprovechado a jugar un poquito con eso. Y luego como curiosidad, también volviendo un poquito ahí, de la serie de héroes que también se está comentando ahora tanto, que está siendo desexito en Estados Unidos y en España, comentar que los dibujos son de Team Sale, que también tiene esa tara. Que también tiene la tara de ser daltónico y bueno, pues por eso hay veces que los colores cambian y llaman mucho la atención las composiciones. Howard Shekin, yo recuerdo, este es de mi época. Sí, sí. Claro, claro, este es de los años 80 y eso. Y de los 70, empezó como curiosidad, empezó como negro de Neil Adams. De Neil Adams, ah. Empezó como ayudante y de Jill Kane y bueno, pues Lucho también. Luego pasó a la revista, quizá una de las revistas que quise todos los autores, mejores autores de ciencia ficción y de fantasía, que es Heavy Metal. Heavy Metal, sí, sí, sí. Exactamente. Ha pasado por allí y todos los autores antes o después y todos los antes referentes, los años 70 y los 80, pasan por ahí. Por crear parte del mundo de ciencia ficción y que bueno, también participó en la película. Ah, ajá. Estuvo también en la película y aquí se editaron sus primeras obras en Heavy Metal en 1984. Sí, sí, sí. En Tout-Tent. Sí, sí, la verdad es que es un clásico T y muy respetado, ¿no? Sí, es uno de los grandes autores respetados, sobre todo por el bagaje que tiene. Ha luchado junto con Ray Thomas, estuvo dibujando y guionizando Conan, Kool y Red Sonja, que los pasados también directamente en los relatos de Howard. Sí. Entonces, claro, llamó mucha atención el aprovecharlo. Sin embargo, quizá una de las cosas que más ha disfrutado ha sido del mundo de la ciencia ficción, porque la ha permitido imaginar. Siempre ha intentado crear un futuro realista, no lleno de, no exento de, bueno, de la temida bomba nuclear, que en aquella época... Era lo más. Claro, exactamente, la Guerra Fría estaba presente y, bueno, su abanderado, American Flag, quizá es el exponente más claro. Estamos hablando de un actor que se mete a policía y se dedica a proteger la zona fronteriza de Chicago, como no, dentro de ese cine negro. Y, bueno, luchaba contra los típicos bandidos que te puedes meter en un mundo muy Mad Max, ¿de acuerdo? Entonces, llamaba muchísimo la atención. Luego, también, ahora mismo, que aunque ese story de American Flag es difícil de conseguir, pero, bueno, quizá por los años, hay que aprovechar y recomendar a la gente que se acerque a una historia recopilada para el Sonder Comedy de Barcelona, en el que hasta hoy, que la gente que haya podido acercarse a conocerle, hay que darles el aplauso y la enhorabuena. ¿Cuántos años puede tener Howard Schick? Nació en 1950, tampoco, empezó muy jovencito. 57 años. Exactamente, empezó muy jovencito. Lo que pasa es que, en aquel momento, cuando empezó, estuvo muy influenciado por Jill Kane y Neil Adams, que le picaron para crear sus propias historias, para avanzar y, sobre todo, para no tener límites. Y sigue haciendo cosas, entonces, por lo que me cuentas. Ha estado en el Salón de Barcelona, ha estado preparando cosas, sigue vinculado con el cine. Sigue vinculado, bueno, con el cine ha estado preparando fondos para un par de películas, storyboards y ayudas en guiones. Lo que pasa es que ha destacado últimamente su faceta como productor y guionista de una serie muy curiosa para Marvel, que fue Mutante X. Mutante X. Exactamente, fue un intento de adaptación de la patrulla X a imagen real. Sí. Y luego, bueno, pues también creó el vigilante, el guardián, que se tradujo aquí, en el cual, bueno, pues un humano con sentido súper desarrollado se dedicaba a proteger del mal a los vecinos y similares. Era bastante curioso. Mezclamos un poquito lo que es el género policíaco con el género de superhéroes. Entonces, ha llamado mucha atención. Sin embargo, su gran pasión, y ahora, bueno, pues se rumorea que también está trabajando, es una de las cosas que nos quedó en el tinte de no haber podido hablar con él, si era verdad que estaba trabajando en parte de la adaptación de la cuarta de Indiana Jones. Ah. Sí, porque estuvo trabajando en lo que es los dibujos y la creación de la tercera película y la adaptación al cómic, aunque no la realizó él. Estuvo trabajando en los guiones y un poquito en la composición. El otro día escuché con esto de la cuarta de Indiana Jones, que está levantando una expectación tremenda, que claro, primero tiene que convencer a Sean Connery para que haga de senior. Se hablan de que no lo van a conseguir. Que no lo van a conseguir, ¿verdad? No. Bueno, Harrison Ford sí, claro. Sí, y han aprovecha uno... Pero es que, exacto, por si no consiguen a Sean Connery, creo que están buscando a un junior de junior. Sí, han cogido a otra película que también los fans están esperando, aunque esa sí que va a dar miedo, a Transformers, el protagonista de Transformers. Sí. Se habla de que va a ser el hijo de Indiana Jones. El hijo de Indiana Jones, sí, sí. Entonces, bueno, pues en la última Comic Con de Nueva York que estuvieron presentando, porque se aprovechan mucho estos eventos donde se presentan grandes películas, junto con las adaptaciones al cómic y con las adaptaciones a los videojuegos, para ir sacando rumores y curiosidades. Sí, sí, sí. Bueno, pues... También han aprovechado para sacar la primera imagen falsa del futuro Joker de Batman 2. ¿Y qué tal? Eh, hombre, empezó como broma, y hay que reconocer que, bueno, aunque suene un poco extraño, a la gente, hombre, echará de menos siempre a ya a Nicholson, porque ya no la pantalla... Es que es el Joker. Exactamente, es el Joker y va a costar un pelo superarlo. Lo que pasa es que, bueno, si nos quitamos la imagen de Brokeback Mountain, sí va a llamar bastante la atención y se va a gustar mucho. Vale. Y con Spider-Man 3, Raúl, ¿qué hago? ¿Me pongo a temblar? ¿Voy a disfrutar mucho con el Spider-Bat o...? Hay que tener en cuenta lo de siempre, hay que... Es que yo de malo no veo a Peter Parker. No, la verdad es que no se le ve muy de malo. Ahora también, eso, aproveché y tened la mente abierta. Así que vamos a ver una película de diversión pura y dura. Nadie se espera una adaptación fiel como se intentó en 300 o en Sin City, ya que son conceptos completamente distintos. Es puro entretenimiento, pura diversión. No vamos a ver una obra maestra, vamos a ver, vamos a divertirnos, vamos a intentar ver la saga del traje alienígena un poquito cambiada. Y bueno, nos esperan dos horas de acción y cámaras muy rápidas. En Spider-Man. Exactamente. Es entretenimiento. Realmente, Spider-Man, las dos primeras fueron sin un modo de entretenimiento, de ver por fin... Pero bien hechas, muy bien hechas. Sí, yo reconozco a gente que puede protestar más o menos. Yo no. Yo reconozco que quizá la primera ha hecho de menos el traje original del duende, sin embargo, Alfred Molina en Octopus me convenció. Gente que ahí sí que está la eterna de la discusión. Lo que pasa es que esa mirada, ese gesto, ese porte, yo reconozco que me gustó mucho. ¿Y Venom saldrá al final de la película? Bueno, sale antes. Se rumorea que estará en pantalla alrededor de unos 30 o 40 minutos. ¿30 o 40 minutos? Más o menos. Sí, sí, sí. Más o menos. La película durará más o menos una hora y diez, hora y cuarto. Y bueno, sí saldrá porque tiene enfrentamiento con Peter Parker. Y sí se ve, sí se ha visto, hombre. Le va a faltar músculos que nadie espere 100% en el personaje del cómic, ya que es bastante complicado de conseguir. Pero va a quedar como que es el antiguo amigo y todo eso, ¿no? Bueno, es un reportero rival. Rival, rival, sí. Exactamente, es un reportero rival. Al que le cae el traje alienígena. Le trae la sustancia negra. Exacto, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que es apto para todos los públicos. Con lo cual, va a intentar no dar excesivo susto a los chavales que puedan ir. Yo no sé, porque mi niño Alejandro, con tres años que tiene, que ya sabes que me tiene loco, pues ya se sabe la despide y mantén de memoria. Y eso que trae, ¿no? Es que es lo bueno de estar adelante al tiempo. Pero es que ya maneja perfectamente el nuevo, como él dice, patinete del Duende Verde. Es una envidia. Sí, sí, sí. Es una tabla de snowboard muy bien hecha. Muy bien hecha, sí, sí, bueno. Sí, sí. ¿Y héroes qué te parece? Ah, sí, pero así, mirándome a los ojos, Raúl. ¿Héroes? ¿La serie? La evolución, sí. A mí me gusta mucho. Yo reconozco que es de las series que hay que ver toda seguida. Sí. Hay que reconocer que han puesto mucho mimo al cuidado de los personajes. Y bueno, pues hay que reconocer que también pica mucho el ver los dibujos allí de Timsel preparaditos. Y bueno, esperando, ¿cómo va avanzando? Cuesta mucho el resistirse y es una gran película. Por fin tenemos todos, vemos siempre los mutantes, vemos siempre los superhéroes como, bueno, Patrulla X, vallas de colores y similares. Con las películas de X-Men quisieron evitarlo, sin embargo, bueno, pues con héroes han conseguido hacerlo normal. Pues oye, fíjate, tengo tal poder, hago tal cosa. Sí, en ciertos momentos está forzada, sin embargo, la historia te mete en ella. Y bueno, es de las series muy agradecidas de ver. Bueno, tú como vas adelantado en los capítulos, sabes más, tienes manejas y información privilegiada. Intentamos no hacerlo, pero hay cosas que no se pueden evitar. No se pueden evitar, en Telemadrid ya están poniendo los capítulos dobles. Sí. No sé si por asuntos de audiencia o no sé. Hombre, también me cuesta mucho el ir los enganchando. Sí, sí, sí. El ir los enganchando y sobre todo porque, bueno, el mundillo de Internet funciona a gran nivel. Funciona que, vamos, que se las pela. Bueno, pues ese homenaje que hemos hecho a Howard Chicken, uno de los grandes clásicos, que lleva 30 años funcionando y va a seguir dando mucha guerra, ¿eh? Sí, porque bueno, ahora mismo también está preparando un nuevo regreso a American Flag, o sea, que esperemos pronto verlo en las grandes librerías. También recomendar un... Ahora mismo, ¿qué se vende de él? ¿Qué es esta...? De Howard Chicken estamos en Twinlight, que acaba de reeditarse, y sobre todo una curiosidad que a la gente a lo mejor no se atreve a acercarse, sin embargo es una maravilla que es el solo, es una colección dedicada a ciertos... Cada número es un... Se dedica a un autor distinto. Han sacado uno dedicado a Howard Chicken, donde vemos historias de jazz pura y duras del sur, mezclados con espada y brujería, y mezclados a su ver con ciencia ficción. Es una maravilla envuelta en 48 páginas, que es una gozada y es un gran descubrimiento. ¿Y qué quieres comentar? ¿Que te he cortado? No, no, simplemente eso, el descubrirlo. Y bueno, el atravesa un poquito. No es una de las grandes colecciones superventas, sin embargo es una de las grandes joyas que hay que tener en bibliotecas. Muy bien, Raúl, pues venga, a descansar, que ya estáis una semana muy dura, y el próximo sábado nos sigues contando cosas sobre el noveno arte, ¿vale? Muy bien, un abrazo. Un abrazo.